¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos. Hoy voy a mostrarles a ustedes cómo funciona parte del transporte público aquí en la ciudad de Nueva York. Teniendo en cuenta que existen otros métodos para transportarse dentro de este mismo sistema, pero yo les voy a mostrar a ustedes los más utilizados por los ciudadanos de esta ciudad. Así que sin más preámbulo, ¡vamos al swing! El transporte público en la ciudad de Nueva York está administrado por la empresa Metropolitan Transit Authority, la que todos conocemos como la MTA, y es la compañía número uno y la más grande de tránsito público en Estados Unidos. Ok, acabamos de llegar aquí a la parada del tren. Para los que no saben, para poder utilizar el método de transporte de la MTA, necesitas una metrocarga. Usted tiene la opción de comprarla en estas máquinas o por ahí, donde hay unas personas que están en esas casillitas también. La compañía MTA le ofrece a usted también otros métodos de compra. Por ejemplo, tú puedes comprarla por 7 días, que le cuesta 32 dólares, y también hay personas que la utilizan por 30 días, que le cuesta 121 dólares. Yo estuve haciendo los cálculos para ir, para una persona que va al trabajo y viene, dos viajes son 2.75 por 2, serían 5.50, por 30 días serían 165 dólares, y no es ilimitada, o sea que conviene más comprarla ilimitada, y le cuesta 121 dólares, y usted la puede utilizar todas las veces que usted quiera. Se puede recargar si usted mantiene el plástico guardado, y en la primera compra que usted hace, le cobran un dólar extra. Las personas con más de 65 años y con discapacidades, poseen un descuento al momento de comprar una metrocar. La metrocar puede ser utilizada también en los autobuses, y en el Roosevelt Island Trend, aquel que queda en la calle 59 con segunda avenida, el mismo precio, y también te da la opción de tú ver la ciudad a 250 pies de altura. Nunca lo he tratado, pero un día de esto me tiro para allá también. Estos son paneles digitales que quedan aquí en la parada, que te dicen en cuántos minutos viene el tren. Es casi exacto por lo regular. Antes de la pandemia, estas señalizaciones en el suelo no existían. Ahí dice, Por favor, mantenga la distancia social de las demás personas. Muy bien. Mira, la NTA haciendo su trabajo en toda esta parada. Estos son los help points. Estos son puntos de ayuda que la NTA le ofrece. Están conectados con las autoridades en dado caso de que se ocurra una emergencia o algo en crimen o algo así. Aquí en la parada, ellos vienen de una vez y les mandan por la policía, los bomberos, las ambulancias, etc. Vienen rapidísimo. Muy importantes los help points en las paradas de tren. Con esta metrocar también se puede hacer transfer. Usted no tiene que pagar en los autobuses. Entonces, existen algunas paradas de tren que también le ofrecen a usted transfer totalmente gratis. En dos horas usted lo utiliza sin ningún costo alguno. Este es el mapa completo de todas las vías del tren aquí en la ciudad. Usted no se pierde si lo mira bien. Y también, aquí están todas las paradas de este tren. Este es el tren 4. El conductor o un sistema automatizado le dice a usted cuál es la parada actual y cuál es la que viene. O sea que, de ninguna manera, hay perdederas aquí en el tren. 170th Street. Ustedes ven, ahí llegamos a la 170 y la misma máquina le dice a usted que llegó a la 170 y que la próxima parada es Mount Eden. The next stop is Mount Eden Avenue. Vieron Mount Eden. Stand clear of the closing doors, please. Manténgan limpias las puertas que vamos a cerrarla. This is Mt. Eden Avenue This is a Woodlawn town, 420 The next stop is 176 trenes Un estimado del tiempo de espera de los trenes es en la mañana de 2 a 5 minutos En las tardes de 10 a 15 minutos Y por las noches 20 minutos Y si ustedes las personas que les gusta utilizar todo digital como yo Pues también hay aplicaciones en el App Store De los mapas de los trenes de aquí de Nueva York Es el mismo mapa con toda la información Y también esta le dice el tiempo cuando un tren está en delay Cuando viene y todo eso Así que muy importante, estas aplicaciones totalmente gratis en el App Store Ya terminé con el tren, ahora vamos a tomar el bus Recuerdan que les dije que cuando ustedes utilizan la tarjeta Tienen un transfer totalmente gratis Aquí quedan 2.75 todavía Ese transfer me dura 2 horas Yo tengo la facilidad de irlo a tomar Así que vamos para allá De camino a coger el bus voy a aprovechar y enviar unos saluditos que tengo anotados por aquí Michelle Rodríguez Soy venezolana pero te veo desde Perú Gracias por ser mis ojos en Nueva York Mi sueño Sebastián Dueñas dice Saludos desde Ecuador Grande Alfie Saludos a mi gente ecuatoriana, a los ñaños Lucía Castellano dice Te envío un abrazo desde Bogotá, Colombia Mi gente de Colombia, activo en la casa Dice Steven Alarcón Saludos desde Honduras Saludos Steven, mi gente de Honduras Dice Matthew Saludos desde Francia Wow Nos estamos metiendo lejos en Francia también Dice Pedro Marquez Alfie sigue así Que solo cosas buenas te esperan Saludos desde Uruguay Mi gente de Uruguay Pedro, saludos Aquí llegamos a la parada de bus Actualmente también pusieron lo que es unas pantallas digitales Que le dice a usted el tiempo Que se está demorando cada bus Aquí están también las informaciones El pequeño mapa Donde se dirigen Y esta es la parada Miren Ahí las personas se sientan Tranquilón A esperar su bus en las tardes Esto es sumamente full de personas Vamos a esperarlo A ver que es lo que es También existen otros métodos de transporte público Aquí no se está en Nueva York Como es el taxi amarillo El famoso taxi que ustedes ven en las películas Sí Pero por lo regular No se ven aquí en el Bronx Cuando usted ve un taxi amarillo aquí en el Bronx Es porque vino desde Manhattan Estos mayormente se mantienen en el medio allá En Midtown En la ciudad Vamos a coger este Este tiene un chance El chance Bien Chévere Cámara con todo Tenemos todo activo Bien chévere Por ejemplo Miren Este bus de lo nuevo Viene una pantalla OCD Que le dicen a ustedes La parada que viene siguiente También tiene cámaras Como te lo pueden ver De seguridad Cuando yo llegue aquí Nada de eso existía Y algo muy interesante Que también tiene es Puerto USB Para cargar los teléfonos Salidas de emergencia Y también Tienen lo que es Una plataforma Para las personas inválidas Que es esta Que está aquí Esa Esta que está aquí adelante Esa Esa pasa así Allá Y Recoge la persona Sale así Y recoge las personas Inválidas Bien chévere Ahí estuvo el bus El mismo precio Con la Metro Car Aquí en la ciudad de Nueva York Hasta luego Cogí una sola parada Porque ya es tiempo De despedir el video Espero que esta información Les sirva A todas las personas Que no han venido Aquí a la ciudad Ya saben Cómo se mueve El transporte público Aquí en Nueva York No olviden seguirme En mi cuenta de Instagram Míralo aquí abajo Alfie Tavares También darle like Al contenido Suscribirse al canal Y comentar Desde el Bronx Nueva York Para el mundo Se despide su amigo Alfie Tavares Nos vemos en la próxima Peace